Buenas tardes, bueno, gracias por la entrevista y aprovechando la coyuntura, pues es el momento para decirle a nuestra población y a todas las aldeas donde baña su prestigiado canal, en el cual estamos recibiendo la segunda brigada médica denominada GEL San Marcos, entonces, en el cual se va a dar la cobertura a pacientes en el área de cirugía general, ortopedia, se va a hacer endoscopías en la parte de lo que es el sistema digestivo y también vamos a tener el apoyo de una, por primera vez ahorita, de la doctora dermatóloga, el cual estará atendiendo y evaluando lo que son los lunares, en dos días. La brigada está programada para el primero, dos y tres de junio, en este hospital, el cual aprovechando igual también el momento, es para decirle a la población que llegue a los centros de salud para que sean remitidos aquí al hospital y nosotros le demos el trámite correspondiente. Para recibir estas consultas, ¿tienen primero que acceder al centro de salud más cercano? Sí, es importante que lleguen al centro de salud más cercano de su localidad y ellos, de acá, ellos los manden en una notita, así, en una referencia al cual pacientes, vaya, en el caso de que sean de ortopedia, podemos decir, los pacientes que tengan una lesión de un tendón que no esté estirado de sus dedos principales, puede ser también por lesiones que hayan tenido antiguas, serán valorados acá con el doctor Cristian Interiano, que es nuestro ortopeda acá, el cual ya se está haciendo esta labor. ¿Estas son proyecciones que como hospital ustedes desarrollan? Bueno, en parte sí, pero el que más que todo la está coordinando es el doctor Rafael Aguilar, que él es oriundo de aquí de San Marco, el cual ya tuvimos la oportunidad en junio del año pasado de tenerlo, y bueno, eso es parte de la proyección de ellos, en dar su tiempo y brindar el espacio para venir a ser beneficiado a nuestra población demandante de los servicios, el cual a veces por cuestiones económicas y limitaciones de tiempo y acceso no puede llegar hasta un nivel de Teguccio Alba. ¿Cuántos pacientes esperan ser atendidos? Bueno, mire, así el total, podemos decir que cirugía general, en ellos son limitados, porque hacen una cirugía biolaparoscópica, pacientes que tengan problemas de cálculos en la vesícula, pues ellos están pidiendo, en cirugía son más o menos 12 a 14 pacientes, en lo que es de ortopedia están también pidiendo unos 12 a 14 pacientes, pacientes que son clasificados, que tengan una lesión importante, para que ellos decidan cuál se va a operar. En el área de dermatología, pues es importante que les transmitan a la población que todo paciente, en este es más que todo, había dicho, perdón, no lo había comentado, es en base a los lunares, todo paciente, toda persona que tenga un lunar de características así, que no le tome importancia, es bueno que se llegue a estas instancias para que sea examinado ese lunar, porque hay lunares que son el diámetro, el color, el tamaño, si está levantadito, entonces eso es importante para descartar que sea un proceso maligno. Entonces, nosotros ahí sí estamos siendo beneficiados, creo que estamos tomando un total de 100 pacientes, de los cuales se les puede hacer hasta una biopsia en ese momento cuando se requiera, si es lo oportuno. ¿Sus palabras finales a la población? Bueno, gracias, antemano, pues invitarles que tomen a bienvenirse a la brigada, que está llegando al hospital, son médicos que vienen de otro, de Tegucigalpa, entonces que no desaprovechemos la oportunidad de venir acá y que sean examinados, tanto las cirugías de mano, como les dije y lo vuelvo a repetir, son pacientes que son, que se les quedó algún tendón escogido de sus manos y que ellos ya dicen, ya no tengo arreglo, no, que se vengan y nosotros aquí les vamos a ayudar en el trámite correspondiente, pero que se vengan ya anotando a partir de esta semana y la otra para no dejarlo a esto a última hora. Muchas gracias.